Yo soy malo, malo César, meces, bebe Por este barrio el diablo se pasea Soy el sirena, si está bien cabrón Con gas de verga que los tirotean Salgo con Dios y flomo en el cañón Por este barrio el diablo se pasea Soy el sirena, si está bien cabrón Con gas de verga que los tirotean Salgo con Dios y flomo en el cañón Porque lo vi, pipí y además sobre pipí Primero pivo, luego escribo y por eso lo escribí Mi puta vida redactada por encima de un beat Pa' mi el peligro fue costumbre casi casi un hobby Pero agradezco papi que me cuido de verdad Crecí en drogas y violencias envueltas en soledad Papi Dios es quien me da, lo siento en mi oscuridad La pobreza quien me ha llevado este nivel de maldad Pero se va, se va, tres tiros en la frente ¿Y qué más da si vas a ser un delincuente? Robar y matar, drogado bien consciente Perdona mamá, si muero de repente Me juzgaron de malo, entonces sí soy malo Donde caba palos que en caliente la jalo Yo soy malo, malo Por este barrio el diablo se pasea Se oye el sirena, si está bien cabrón Con gas de verga que los tirotean Salgo con Dios y flomo en el cañón Por este barrio el diablo se pasea Se oye el sirena, si está bien cabrón Con gas de verga que los tirotean Salgo con Dios y flomo en el cañón Por este lado el diablo como se pasea Nomás para que vea, le bailan al son que sea No mire el charco bajo que está baja la marea Porque salir adelante en esta vida es la tarea Si cuando salgo por las noches me persino Le pido al de arriba que bendiga mi camino Que no patien la reja porque es bravo este canino Carnal desde los veinte el chamuquín es mi padrino Préndase que quiero ponerme bien chido Como Dios lo manda yo lo tengo merecido Como dice el dicho no endereza árbol torcido Ya no hagan corajes cada ocho días ando juido Sigo puro pa' adelante con porte elegante Se pone cada día más interesante No creo que la aguante, no creo que soporte toda la presión Si de este lado mi perro al mero chilazo está bien cabrón Le pegan en toda su madre, le cierran la boca al puto cicón Por este barrio el diablo se pasea Se oye en sirena si está bien cabrón Póngase verga que los tirotean Salgo con Dios y plomo en el cañón Por este barrio el diablo se pasea Se oye en sirena si está bien cabrón Póngase verga que los tirotean Salgo con Dios y plomo en el cañón Salgo con Dios y plomo en el cañón Gracias.